¿Vas a decir algo? Ok, estos somos Juanca y yo una noche antes tratando de grabar este video. La cosa es que cambié de cámara, la luz empezó a cambiar un montón, se nos hizo demasiado tarde, así que solo les voy a resumir cómo fue que empezamos a armar nuestros pastelitos, los rellenamos, yo traté de hacer una forma de corazón, y cuando empezamos a decorar me di cuenta que los clips estaban bastante oscuros, entonces quitamos lo que ya habíamos hecho, los refrigeramos y decidimos volver a empezar al otro día. Bienvenidos por enésimoquinta vez a nuestra cocina. Como les dije anteriormente, nuestros pastelitos ya los hicimos el día de ayer, los armamos el día de ayer, pero los vamos a decorar el día de hoy. Tenemos nuestros colores armados, que son este de acá que es el lila mío, pero creo que le voy a poner un poquito más de lila, y el de acá que es el de Juanca. Este es el mío, azulito. Estos son nuestros ponquecitos que vamos a tratar de recrear. Toma. Y toma. Entonces miren, el mío es en forma de corazón, y el de Juanca es en círculo. Tenemos nuevamente vino, ya nos acabamos una botella de vino. Tratando de grabar esto, así que si se quieren tomar un vinito con nosotros, pueden aprovechar justo ahora. ¿Tú quieres intensificar más tu color? No. Todos nuestros implementos son proporcionados por Dulce Matiz. Para los que no sepan, Dulce Matiz es la empresa que tiene mi mami, donde hace todas estas cosas muy bien hechas, no como nosotros. Bueno, entonces... Vamos a ir contestando las preguntas que nos dejaron por Instagram. ¿Cuál es la mejor manera de declararte al amor de tu vida? A ver, explícan. Es que, miren, siendo muy honesta con ustedes, yo siento que nunca me he declarado. No sé, yo pienso que siendo uno mismo. Siendo uno mismo lo que a ti te guste o lo que tú sientas que le pueda... Sí, pues gustar a la persona, pero sin aparentar algo. Es que, ¿saben qué es? En mi opinión, lo mejor que puede pasar cuando ya conoces a alguien y luego como que entre los dos empiezas a ver química, pero no estás fingiendo ser otra persona o aparentando ser la persona que el otro quiere para poder gustarle. No sé si me hice entender, pero... Entonces ya al final podrían, si es que esa fuera la situación, salir a comer algún helado o por un café, algo así. Y, pues no sé, decirle como... Tú y yo, ¿qué venimos siendo? Exactamente. Le haces la pregunta. ¿Por qué los colores no salen, mami? Perdón. Había muchas preguntas relacionadas con cómo superar a alguien o cómo dejar ir a esa persona. Yo honestamente siento que está bien que duela. Creo que es lo más sano. Llorar, dejar salir lo que estás sintiendo en ese momento. Ocupar tu mente. Así al principio se te vengan como un bombardeo de recuerdos a la cabeza de esa persona. Créanme que con el paso del tiempo se va a ir. Date la oportunidad de conocerte a ti misma o a ti mismo. Conocer a otras personas. No necesariamente en plan salir. En plan salir. Este fue el lila que hice. Creo que está más intenso, ¿verdad? Este fue el lila que me salió, que es más oscuro que el que tenía ayer. Yo ya terminé mi torta. O sea, de verdad que se demoró súper poquito tiempo a comparación de ayer. Y le quedó muy bien. Dijiste que ibas a improvisar. Sí, yo voy a improvisar. Voy a decorar con un poquito más oscuro el azul. Ok, siguiente pregunta. ¿Tú cómo hiciste para hacerla toda con esta? Escucharte hablar. ¿Eso te inspiró? ¿Cómo la hago? ¿Cómo hacen para que el amor no se vaya? Miren, yo creo que a veces damos los pequeños detalles diarios por sentado. Y nosotros que estamos casados nos hemos dado cuenta que eso es más importante de lo que creemos. Y también siento que conocer cómo la otra persona se siente amada y demostrárselo de esa forma, ¿saben? Hacer esto que estamos haciendo les puede ayudar también a conocerse mucho. Ser cómplices. Y pues el amor se trabaja constantemente, ¿no? Esperen, les voy a mostrar. Así es como lo está decorando Juanca. Que para ser improvisado está muy bien. Además que no sé si alcanzan a ver que está como marmoleado. Como que el azul no está del todo mezclado con el blanco. Entonces se ve muy bonito. Y el mío a la mitad. Bien, gracias. Increíble. Magnífico. ¿Cómo se dieron cuenta de que era él y la indicada? ¿Tú o yo? ¿Cualquiera? Perfecto. Yo siento que cada uno tiene como las expectativas de una relación en general. No ponerle el título a una persona, sino como quisieras tener una relación. Y pues en el caso, digamos mío, esas expectativas, pues Camila se iba cumpliendo sin ella saberlo. Y todo iba fluyendo de forma muy natural. Entonces, pues poco a poco uno se va dando la oportunidad de confiar más, de dejar como que la relación vaya creciendo más. Y aquí estamos. Era muy cómodo estar con el otro. No sentíamos que tuviéramos que improvisar o fingir ser alguien más. Y también teníamos como mucha afinidad a las cosas artísticas, somos sensibles. Y creo que eso hizo que justo tuviéramos como mucho tema en común para poder hablar y empezarnos a interesar por el otro. Mira, ¿ves? Porque en algunos lados sí queda lindo y en otros se me va pelando. Oigan, esto no es tan fácil como parece, ¿ok? ¿Vas a ser un Pac-Man en serio? No, no sé, pues hay que soltar el control y dejar que las cosas fluyan. Puede que sea algo muy bueno o un gran desastre. Pero te vas a quedar con la satisfacción de... ¿De qué es tu desastre? No te quedaste con el que hubiera pasado, sí. Mira, quedó una V de Valentine's Day. Todo es cuestión de perspectivas, ¿sabes? Todo es cuestión de artistas. Se supone que el referente que sí estoy siguiendo es este de acá. Entonces yo voy a preparar mi tono verde. Pero solo una gotita, amarillo y hielo. Ok, no queda el mismo verde de la imagen, pero creo que este verde funciona. O sea, miren, si ustedes... ¿Me quieres sostener la otra coquita? O sea, si ustedes ven estos dos colores, ¿creen que funcionan? Porque para mí funciona. Tú ya eres experto en dúllas. Toma dúllas. Dúyacat. Dúyacat. Sí, sí. Qué lindo corazón. Hermoso, me equivoco. Una y sueltas, dijo tu mamá. Ay, Diosito, ayúdame. Sí, derechita la mano. Derecha. ¿Ah, sí? Sí. Una y sueltas. Eso. Si salgo con mis amigas, mi novio se enoja demasiado y hasta me bloquea. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No es ni siquiera es la primera vez que sucede esto, habrá sucedido más veces y otro tipo de cosas de pronto que se van normalizando en la relación. No estoy diciendo que termines con él, claramente, pero no está yendo para ningún lado la relación y créeme, si va pasando más tiempo, si ustedes se organizan o si ya empiezan a vivir juntos, eso va a amplificarse de muchas formas. Entonces, piensa en eso solamente. Es que Juanca me estaba esperando porque yo iba un poco atrapada con mi torta, pero ya nos pusimos al día. Ay, ¿quieres que te grabe de cerca? Así va la de Juanca, que está modo abstracto, pero en realidad está cool, no sé, o sea, el quiso experimentar varias cosas. Termine. De San Valen, Valentín, Tim. Y la mía, no está perfecta, claramente, pero está artesanal, ¿ok? Vamos a quedarnos con esa idea. Las florecitas las vamos a hacer blancas para no complicarnos con esto. Y con un bordecito de una duya vamos a marcar los círculos de las flores. Hago uno aquí, aquí. Y lo... Dale, dale. Les vamos a mostrar cómo se hacen las flores. Entonces, la cosa es, ya hice las burbujitas. Lo que hacen luego es hacer así, como acariciar y arrastrarlo al centro para hacer los pétalos. Ay, se me quedó chistoso. Más o menos algo así. Más o menos, ¿ok? Ahorita ponemos el centro y vamos a tapar eso. ¡Ay, se ve terrible! Por detrás es terrible, pero sí alcanzo a hacer otras dos aquí. Ay, esta me quedó horrible. Ya vamos terminando. O sea, esto cercano se ve muy chistoso, en verdad, pero... De lejos se ve lindo. Sí, esto quedó horrible. Ahora, voy a tratar de hacer un poquito de amarillo con esto que me quedó para los centros. Me acabé el vino. No hemos respondido más preguntas. Ah, busca otro. Ok, y con este vamos a hacer el centro de nuestras flores. ¿Cómo saber si es amor o es apego? Miren, yo creo, no es tan fácil darse cuenta, pero creo que cuando tienes inestabilidad, si no estás con esa persona. O sea, si te sientes como angustiada y estresada y no es algo como de, ay, ya, ojalá lo vea. No, sino que es como... Necesito verlo. Exacto. Yo creo que ahí lo distingues de que algo no está funcionando como debería funcionar. Creo que... Sí, es verdad. Deben haber varios síntomas, por decirlo así, que te hacen sentir incómoda. ¿Me tienes el tazón? El súper tazón. Véntelo. ¿Ya? ¿Listo? Sí. No, yo repelame todo eso. Repelame. Por favor. Mi relación es muy buena, pero él no sube nada a redes conmigo. A veces dudo, no sé por qué. Pues es que, ¿saben qué? Creo que eso depende de cada persona. Es decir, si a ti te hace sentir especial que él comparta cosas en sus redes de su relación, deberías hacérselo saber. Tal vez él no lo sepa y simplemente pues no lo tiene tan presente. Ahora aquí jugando de tóxicos, pues si sube cosas con sus otras amigas y amigos y todo el tiempo y a ti no, pues hay que evaluarlo. Exacto. Ahí sí ya sería como, algo está pasando. Las relaciones en términos generales es cuestión de acuerdos, acuerdos en común. Entonces a Camille le gustan otras cosas, a mí me gustan otras cosas y llegamos a acuerdos. Es siempre llegar al punto medio, o sea, no se trata de que uno de los dos tenga la razón. Bueno, oigan, no sé qué más hacerle a la mía. Creo que tal vez le voy a poner unas perlitas y básicamente ya estaría. O si quieres volver a comenzar. La mía se suponía que tenía letras, pero vamos a emitir las letras porque ya las flores quedaron un poquito chistosas como para arruinarla con letras. Se le voy a poner unas perlitas así, por ahí. Ay, quedo muy arriba, ¿no? Y muy abajo. Como las pego. Me voy a arruinar con mis uñas. Las estoy lanzando a los lados. Está divertido hacer esto, o sea, fuera de chiste. Si ustedes lo quieren hacer el 14 de febrero con su pareja o con alguna amiga, o solas, en verdad, busquen una foto de un pastel en Pinterest y solo traten de hacerlo como les fluya. Último round. ¿Por qué cuando demuestro interés en una persona se aleja o me deja de hablar? Miren, yo no sé por qué esa persona se haya alejado, pero les voy a contar mi experiencia. Y es que cuando a mí me empezó a gustar Juanca, yo no quería que me gustara. Básicamente, yo quería aprender a estar sola y estaba saliendo de una relación que no había sido la mejor. Entonces, yo no quería que él me gustara y sabía que cuando hablaba con él tenía mucha química. Y yo decía, no, entonces solo no se lo decía. Me dejaron visto y ya. O sea, en verdad, creo que la mejor manera hubiera sido como, oye, tal vez pueda llegar a sentir algo por ti. Así que, por el bien de que eso no suceda, solo voy a alejarme. En realidad, o sea, solo le dejaba de hablar así. Un día nos saludábamos y al otro día él podía ser súper amable conmigo y yo en verdad dejaba de responderle un mes. Bueno, terminamos. Por fin. Por fin. Terminamos nuestros tortas chocalas. 10 de 10. O sea, en verdad, para ser nuestra primera vez, siento que no salieron muy bien. Mi mami dice que la de Juanca parece un arbolito de Navidad, así que sí, está muy cute. Y sí, gracias por acompañarnos en este especial de San Valentín o este, no sé cómo se vaya a llamar este video. Pero gracias por acompañarnos en San Valentín. Espero que les haya gustado hacer nuestra cita, porque fuimos como una cita... Grupal. Exactamente. Y la pasamos muy bien. Si quieren poner en los comentarios como algún otro consejo que ustedes quieran o que le responderían a alguna de las personas que preguntó algo en este video, pues sería genial. Así que déjenos en la parte de los comentarios. Por acá están nuestras redes. Los dos tenemos TikTok, tenemos Instagram. Entonces nos pueden seguir a los dos. Y ya, ¿quieres decir algo más? Nada más. Gracias por la invitación. Y que las tortas estén ricas. Ok, ya la corté y por dentro claramente debe estar rica porque es torta de chocolate hecha por mi mamá. Es decir, 10 de 10. Esto no tiene pierde. Gracias por ver nuestro desastre. Bye. Bye. Chau.